Ah, eran sacerdotes, religiosos, pero estaban como Samuel. Ahí se metió este con Samuel. Mira, ¿sabe qué? Samuel ministraba a Jehová. Y ministraba a Jehová y la Biblia dice que, aleluya, Samuel no conocía a Jehová, ni aún la palabra de Jehová le había sido revelada a Samuel, sin embargo, era ministro. Y no te estoy hablando de un pecador, te estoy hablando de un jovencito de Dios. Pero aquí, aleluya, no hay neres lindos. Aquí para ser ministro, aleluya, hay que tener la verdad, hay que conocer a Dios, hay que tener esa palabra. ¡Oh, gloria a Dios, para siempre! ¡Compra la verdad y no la venda! ¡La sabiduría! El que tiene la verdad, primero que tiene que tener es sabiduría. ¿Sabe por qué? ¿Cuál es la sabiduría? Dios es no soy. La sabiduría no hace crear temor hacia Dios. El principio de la sabiduría es el temor a Jehová. El que tiene la verdad y no la vende, tiene temor a Dios. Tiene temor a la palabra. Aleluya. Le preocupa cómo está, aleluya, viviendo su casa. Cómo está viviendo su vida. Cómo está viviendo, aleluya, el que está a su lado. Cómo está viviendo el que está a su cargo. ¡La sabiduría! Y después la sabiduría, ¿qué es el temor a Jehová? ¿Qué viene? La enseñanza. La enseñanza. La doctrina. Oh, oh. Oh, oh. Ya no la quieren. Usted me viene a predicar doctrina aquí. Se cierra la puerta. ¡No! Ese trabajo me lo deja a mí. ¿Quién le dijo a usted eso? Pablo le dijo a Timoteo. Timoteo va pastorial. Pablo le dijo, exhorta, redargulle, reprende con toda paciencia y doctrina. Haz la obra de pastor, de apóstol, de maestro. ¿De qué? De evangelista. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Sondale que. Compra la verdad y no la venda. La sabiduría y el temor a Dios. La enseñanza, la doctrina. Lo más grande es decir, aleluya, temo a Dios y me someto a Él. Salomón dijo, el principio, el fin de todo el discurso es este. Teme a Dios. Guarda sus mandamientos. Porque eso, eso, eso es el todo. Eso es el todo del hombre. Guarda más chaval a la haya. Amar a Dios. Eso es el todo. Eso es el todo de la iglesia. Eso es el todo del hombre. ¡Gloria, Dios mío! Y como tercero, la inteligencia. La inteligencia no se puede vender. En otras palabras, la ética. La ética, temor a Jehová, la doctrina y la ética militeriana. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos le alaban? Pero hay gente que todavía están ciegos a esto. Hay personas que todavía no quieren esto. Oh, porque como los cultos, los domingos, lo que se oye, es bulú, bulú. Y el martes, bulú, bulú. Y el jueves, bulú, bulú. Y el sábado, bulú, bulú. Y cogemos, y brincamos, y saltamos. Y a donde, aleluya, a veces, tampoco, pues, no es correcto, pues, está muerto.